increíble por vencimiento de términos libres presuntos miembros de la primera línea los presuntos miembros de la primera línea involucrados en homicidios y secuestros y quienes fueron detenidos por los hechos de violencia generados durante las protestas en el año 2021 en el valle del cauca quedaron en libertad por vencimiento de términos en total son nueve personas las que quedaron en libertad por decisión judicial debido al vencimiento de términos en el proceso que cursaba en su contra por una serie de delitos graves cabe recordar que estos jóvenes se encontraban recluidos en palmira pereira y popayán y enfrentaban un proceso por su presunta participación en los delitos de homicidio tortura secuestro hurto y daño en bien ajeno de acuerdo con los argumentos para dejar en libertad a estos presuntos miembros de la primera línea se basó en el vencimiento de términos legales establecidos para el proceso judicial según las leyes del estado tiene un tiempo específico para llevar a cabo las investigaciones y juicios correspondientes en hechos criminales y los plazos se habían cumplido en libertad quedaron carina reyes varena daniela y robo epifanio dominguez ríos jorge luis gordillo coronado john david castillo murillo y víctor alfonso trascón gonzález quienes permanecían en la cárcel de palmira por el delito de secuestro simple agravado carlos julio calero estaba detenido en la cárcel de pereira por fabricación tráfico porte y tenencia de arma de fuego y homicidio agravado cristian david granada sánchez retenido en pereira por los delitos de daño en bien ajeno tentativa de homicidio hurto y secuestro simple miguel ángel gonzález pérez está en la cárcel de copayán y debía responder por los delitos de daño en bien ajeno tentativa de homicidio hurto secuestro simple y tortura